Música Cuéntanos, ¿cómo fue tu entrada al concierto de Don Teto Gira 360 grados? Te puedo contar a partir de la lluvia, esto es muy emocionante, la mojada, los carros, la lluvia y la fila. Fue genial. Bueno, ¿y qué expectativas tienes del concierto? Muy bueno, ¿para que valga la mojada? Claro, claro. Y me está como curioso la idea de hacerlo en forma circular, pero nada, esperamos a ver qué sale de la gira 360 grados de donde. Fue genial. Fue genial. ¡Gracias! Chicas, ¿cómo están? ¿Me regalan sus nombres? Hola, Andrea Tornas y Ana María. ¿Y son fans de Don Teto? Sí. Bueno, ¿y cuándo ya van a estar dando para poder entrar en un concierto? Muy comunados. Y desde ahí... ¿Hasta las dos? No. ¿Hasta las dos sin nada en el colegio? ¿Verdad? ¿Y teníamos pruebas? No importa. Vamos a venir. Se venimos a venir. ¿Qué aspectos ya tienen del concierto? No, casi lo mejor. No, lo mejor. Yo con tallera. Ay, me voy a derramar. Yo amo. Ay, me voy a derramar. Lo amo. Ya, me voy a derramar. Sí. Ay, me voy a decir algo al... No, ya que queríamos. No, ya que queríamos. Te quiero conocer. En serio. ¿Quién es un papacito? Y me fascinas. Solamente Jaime y nosotros, ¿qué pasa? Diego. No, Diego, Diego. No, Diego. No, Diego. ¿Y tu familia preferida? ¿Y por qué? La familia perdida en el lugar. ¿Por qué me identifico así cuando estuve sola o la gente... ¿Mierda? Sí. Ah, ¿no? Y la familia, como no sé, como la de... No, ya de... No, ya de... Todas son geniales. Todas que... Todas, todas... Siempre, siempre las letras tienen como... ¡Anny! Como la canción perfecta. Cada uno no tiene problemas. Entonces... ¿Y qué es lo que tienen al cuello? ¿Dónde lo consiguieron? No sé si se lo dieron. No, no, lo dieron. La boleta. La boleta. De kit. Ustedes entraban y les daban un kit. ¿Qué más tiene el kit? Eh... ¿Para ser el afiche firmado en la pulsera? No. No, que es para que no se dañen. Y la pulsera trae pues el afiche firmado y la revista SHOW. ¿Nos puedes mostrar el afiche? Claro. ¿Y vinieron solitos o vinieron con alguien más? No, no, no. Las dos. ¿Verdad? Y es como amigos, ¿qué pasó? No... Pues que nadie nos apoyaba. No. Nosotros sí queríamos venir, o sea... Bueno, Rico ya están acá para que disfruten el concierto. No, vamos a disfrutar todos. Me parece que va a estar buenísimo. Me siento, miren así. ¿Vas acá? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Míralo! Ok. ¡Los de los, los de los! 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 ¡Más platico para nosotros! ¡Los de los de los! ¡Los de los dos novi los. ¡Los de los dos! ¡Paras! ¡Los de los! Después de la otra canción a la que no le tenía nombre y la bautizamos. Esa canción se llama Piendo. De ahí adelante empezaron a hacer canciones, a encontrarse con muchos de ustedes en diferentes lugares. Nos han acompañado en Cusas. Cuando nos reconozco que están todos, también han estado ahí. Y es un honor para mí y para para la única parte del terror. Y es un honor para mí y para para la única parte del terror. Un aplauso y un asentí a todos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!